Hola, soy Edwin el protector con las compañías Healy. Quiero tener una conversación incómoda con ustedes de inspeccionar todo lo que esperamos. ¿Alguna vez has hecho una meta, tal vez una resolución de año nuevo, solo para que fallaras una semana, dos semanas después? Todos sufrimos por cosas así. Pero si haces una meta, pones una expectación o planeas en algo, todo lo podemos cumplir mientras sigamos inspeccionando, siguiendo y midiendo estas metas. Recuerden, si tenemos estas conversaciones incómodas, podemos llegar sanos y salvos a casa todos los días. Manténganse incómodos, amigos.